Te matan por tus derechos Debemos de respetar la libertad de expresión Quiero estar perdido dentro de tu corazón Espero que usted a mí como un varón me responda Porque va a salir volando libremente de esta ronda Yo amo la libertad, un requisito sagrado A mí no me gusta ver ni un pájaro enjaulado No critique a aquel que es gay o a la mujer que es lesbiana Porque cada quien actúa como se le da la gana Que bella es la libertad Como este talento Porque es que mis probas fluyen libremente por el viento Para qué hablar de eso aquí Y en estos festivales En un país donde matan a los líderes sociales Tiene toda la razón Ese es el peor detalle Inocentes en la cárcel Y bandidos en las calles Y usted habló de Jaula ahorita Y hoy se encuentra muy de malas Porque conmigo a Mauricio Se le cortaron las alas Pero no me trovió a mí Que no hay necesidad Lo desperdicie en tema Que hoy es la libertad Gracias Muchas, muchas gracias Mi madre me dio la vida Y educación por herencia Por eso le pido a Dios Que perdure su existencia Mi Diosito es muy grande Lo digo por experiencia Porque es gracias a Él Que hoy tengo mi existencia Tengo existencia en la troba Pa' que mi público goce Para ir a disputar Esa gran final del 12 Pero hacer trobas muy buenas La tona aquí tú tendrás Porque al final de esta tanda Quizás no existirás Claro que voy a existir Por mi verso y mi calibre Porque en las trobas yo dejo El alma y el viento libre Hoy le trobo a mi gente Con toda la emoción Y por eso es que estos versos Van aquí en mi corazón Que siempre exista la troba Que siempre exista el folclor Que exista el público hermoso Y que exista el probador Si tú tienes a un hijo Entrégale el cariño Porque es aquí pa' ellos Que si existirán los niños Y a mi Diosito le pido Que me brinde inteligencia Para que mi troba siempre Perdure con existencia Y si seguimos votando Con errores tan abruptos Allá en las presidencias Siempre existirán corruptos Muchas gracias Hoy vine con mi pareja Hoy vine con mi ilusión Tengo antojo de los versos Que hay en tu corazón Neruda tengo un antojo Espero no me reproche Unas ganas las perriondas De quedar rey esta noche Entonces hágalo bien Y hágalo con gallardía Que el pueblo tiene un antojo De verso y de poesía Yo lo hago con gallardía Porque es que yo no soy flojo Quiere decir que hoy al pueblo Yo ya le calme el antojo Soy quien anda en la tarima Entonces no se me enoje Porque cuando estoy drogando Yo hago lo que se me antoje Tengo antojo de ver niños En las aulas estudiando Me cansé de ellos verlos Por ahí frío aguantando Debe conversar hace rato Guerrero tenía antojos Pero se fue pa' otro lado Porque le saqué los ojos Yo también tengo un antojo Se lo voy a confesar De aquí coger a Neruda Y poderlo eliminar Este país es hermoso Lo veo con claridades Y Colombia tiene antojo De grandeza y libertad Me da rabia con la muerte Pues mi abuelo está en el cielo La verdad tengo un antojo De volver ver a mi abuelo Cuando se tienen las dudas De si uno está vivo Tomarse un ojo en trago Es un remedio efectivo A la tristeza y el llanto Va a salir de la rutina Cantar drogas con amor Es la mejor medicina Si usted quiere estar feliz También tener buena rima Hoy ponerse a bailar Es remedio en la tarima El COVID tiene vacuna Hoy acá en todo sentido Y vos no tenés remedio Eres un caso perdido El remedio pa' encontrar Un descanso para el alma Es rezar un Padre nuestro Para encontrar el alma El remedio es la jefe Y yo se los aseguro Pues como dice el eslogan Con la verdad si hay futuro Para que este país Hoy ya no se mate más Creo que un remedio efectivo Es ya encontrar la paz El remedio pa' la tusa No es con el trago que brindo Es estudiar y también Uno sentirse bien lindo Si porque está eliminado Ahora se pone a llorar Esa situación señor No se puede remediar Un remedio es la comida Lo digo acá entre nosotros Pues la basura de unos Es la bendición pa' otros Es la bendición pa' otros